Siempre es lo mismo, cuando estoy haciendo algo es cuando me dicen que lo haga. Y yo les he dicho que las cosas hay que hacerlas y no estarlas platicando, pero son muy tercos. Son notas, son notas. Mira, chavo, mira, nada más hecha ojo. Yo tengo un rifle igualito a los que traían los soldados que estaban marchando en el delfile del 16 de septiembre. Yo también tengo mi rifle, mira. Ese no es rifle, es escoba. Parece escoba porque es un rifle disfrazado de escoba, porque es un rifle de un espía. Estás bien disfrazado, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, ¿juegamos a la quinta de independencia? ¿Ya? ¿Verdad? ¿Verdad? Que yo llegaba y que luego, y que tú, y luego, y... ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Sas! ¡Sas, vale! Que yo era modero. Y yo Guanajuato. ¡Sas, vale! Sí. ¡Sas, chavo! ¡Pum! 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 ¡Dammate! ¡Pum! ¡Oye, Chilinchik! ¡Oye! Tenía que ser el chavo de noche. ¿Qué haces ahí? Estoy morido. ¿Estás morido? Te voy a ayudar a que te... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, señor Barriga? ¿Sí? ¿Ya ves, señor Barriga, por andarme cobrando la renta? ¡Castillo del cielo! ¿Y Kiko dónde está? Aquí estaba. ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Ay! A ver, quítame. Ayúdame a quitar esto. ¡Kiko! 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 ¿Qué me viene cuando en chiva? Ya, amiguita, ¿no? Comprendí, comprendí. No vendí nada y... ¡Oye, apas! ¡De veras, mira! Dentro de los bolsitos no vendiste ni una. ¿Qué tienen, eh? No, 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 déjame ir. Déjame ir. Ay, ¿qué tiene? Nada, nada. Es un secreto. Ya. ¿Es la bolsita del doctor Chapatín? ¿Dónde qué doctor Chapatín? ¿Qué tonto? Son tronadores, ya. Tronadores. Nada más que no los vendí porque está prohibido venderlos en la calle. Por eso. Ya. ¿Tronadores? ¿Esos que truenan cuando los avientas al suelo? Esos. Los que truenan ahí cuando los avientas al suelo. Mira, mira, mira. ¿Qué cosa? No, ya, mira. El chavo. Era el chavo que pasó corriendo. Yo me asusté. ¿Cuándo no es el chavito? Yo no sé para ser que tiene que vivir. Pero ya, mi hijita, ándale. Sirve que cuento yo muy bien aquí todos. Hago mi inventario porque no sé ni cómo ando aquí. Ay, ni te esconde, chavo. Yo vi que estás atrás de allí. Perdona, mi hijita, mi hijita. No creí que estuviera cargada. ¿Qué hace no cuesta? Sí, Lina. ¿Ya viste cómo tuena de fuerte mi llifre, eh? Ay, no. Yo no he visto nada. ¿Cómo tuena, eh? Oye, ahorita vas a ver. Me apaga la breja. Vas a ver. ¿Qué es la cazaría, Lleve? Ahorita vengo sin linaje. Voy a cazar el defrante. Soy cazado. Tenía que ser el chavo del ocho. Yo quise. Yo. Chavo, espérate, yo te voy a explicar. Oye, ¿te acuerdas que mi papá no pudo vender todas las cosas que traía en la canasta? Sí. Bueno, no le vayas a decir. Pero, pero no le vayas a decir. Fíjate que yo agarré la bolsita. A que no sabes lo que hay adentro. Ay, no, no, chavo. No te coman los tronadores. ¿Son tronadores? Claro. ¿Qué están comiendo? ¿No me convidan? No. Sí, ¿cómo no? No seas egoísta, ¿cómo no? Pero uno nomás, uno, eh. ¿Sí? ¿Nora? ¿Nora? No. ¿No sentiste nada al masticarlo? No, no mastiqué. Me lo tragué entero. ¿Qué es que me tiene un daño del fijo de? Cilindrina. Guárdamelo, guárdamelo, chavo. ¿Dónde? Ve la cacholla para que no se noten. Rápido. Cilindrina. Mamá, mande, papi, mande, papi. Óyeme, en la canasta yo tenía contadas varias bolsitas de estas de tronadores. Me falta una. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Qué pasó? No me digan nada. No, 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 mentira. Un momento. Siquiera permita. Déjenme usted. Bueno. Ahora. ¿Ya? Pues sí. Yo sí. Vámonos, Kiko. No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma, chusma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Mucha risa, ¿no? Mucha risa, ¿no? A ver si con esto... ¡Vamos! ¡Chusma! 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 ¡Chusma!